Paz y bien, señores del jurado. Nosotros somos los estudiantes de cuarta vez secundaria de la institución educativa María Milagrosa. En esta oportunidad les presentaremos nuestro proyecto de investigación, titulado Elaboramos un rototipo de motor a vapor para mitigar la contaminación a causa del humo de los vehículos en vía María del Triunfo 2022-2023. Tomamos el tema de investigación en cuenta debido a que queremos un futuro saludable. Somos conscientes que la contaminación durante el paso del tiempo ha afectado rigorosamente al pre-net. Es por ello que queremos cambiar esto, teniendo un contexto global. Vemos a países dentro de Asia, como Corea del Sur, Consejo Capital de Seúl, que se han afectado por superfacción residencial, la cual ha presentado los niveles de contaminación en su continente. Tenemos a Oceanía, con países como Australia, que se ven afectados en verano por los incendios cristales, lo cual es una potencia en agentes contaminantes del área y del global. Más cerca tenemos a Europa, con países como España, que en sus ciudades como Madrid y Barcelona se ven afectadas por su topografía, topografía que no ayuda a los sectores que viene tomando este estado. Tenemos a la potencia de Estados Unidos, la cual es un potente agente contaminante en sus ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Houston, las cuales se ven afectadas por sus industrias, industrias como el entretenimiento e incluso las industrias petroleras, las cuales son agentes contaminantes del área y global. Más cerca tenemos en Latinoamérica la corriguera de Los Ángeles, con países como Argentina, Chile y Colombia, países vecinos que vienen tomando en cuenta acciones para regularizar su contaminación. Sin embargo, estas acciones no son de ayuda si la población no toma en cuenta y conciencia sobre ese tema. En Perú tenemos una situación similar, pues las autoridades no toman en cuenta ese tema tan rigurosamente. Y además la población no toma en cuenta que este es un problema que nos afecta a todos. Es por ello que presentamos nuestro proyecto, un prototipo que pueda ser de ayuda para regularizar este tema. Tenemos como problema principal de qué manera ayuda el prototipo de motor a vapor a mitigar la contaminación del aire en Villa María del Tío, un sitio en el que se ha ubicado la situación educativa. Tenemos como objetivo principal elaborar un prototipo de motor a vapor que sea eco-friendly y compruebe su utilidad, siendo una alternativa que nos ayuda a mitigar este problema tan normal. Mi compañera, es que ya llegamos a la hipótesis de que como el agua va a ser una fuente principal de energía en su motor a vapor, la pasa es que este bote van a ser menos contaminantes que los aeroputores convencionales y esto va a ayudar a que la contaminación disminuya los subtítulos. Siguiendo con el monto teórico, como antecedentes de investigación tenemos para empezar a la primera tesis de Juan Pérez de la Universidad Nacional de Ingeniería en 2018, con su tesis titulada Análisis de la eficiencia del prototipo de motor a vapor en la generación de energía eléctrica. En esta tesis se realizan pruebas para determinar la eficiencia del motor a vapor y también recomendaciones para un mejor sistema y una mejor eficiencia. En la segunda tesis tenemos al autor José Antonio Mateo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 2018, con su tesis titulada De la vela al vapor, del vapor al motor, las transacciones en la profesión de la navegación intramarina en Argentina. En esta tesis nos habla de cómo el comercio marítimo es un impulso para la economía global y también cómo las locomotoras son reemplazadas por barcos a vapor. Y en esta tesis nos habla en específico del país de Argentina, pues este depende mucho del comercio exterior, en este caso del comercio marítimo. También las máquinas a vapor fueron un invento muy importante tanto para la revolución industrial como para la tecnología humana. Los inventarios más reconocidos son James Watt, Thomas Avery y Thomas Necoma. A continuación vamos a presentar nuestro prototipo a base de lata, de una madera como soporte, también de clavos, de alambre, de cobre, alcohol y alón. Este prototipo al encenderse la llama hace que el agua entre a un punto de ebullición, haciendo que la lata forme una presión. La presión por eso necesita ser liberada y al ser liberada por el pequeño edificio que hemos hecho, va directamente hacia la S, haciendo que se gire. Para nuestro proyecto fue importante lo que el público pensaba. Es por ello que desarrollamos un cuestionario Google Forms que fue compartido con personas de nuestro entorno. Estas incluían personas del exterior y también compañeros nuestros aquí en clase. Una de las preguntas más importantes que recalcamos acá es ¿cuán contaminado cree que está el sitio de Villamaría del club? Acá probamos la conciencia que tenía cada persona que respondía a esto. Es por ello que el 75% respondió que creía que Villamaría estaba regularmente contaminada y el otro 25% creía que es muy contaminada. Esto es un cuestionario que tiene una conciencia sobre la contaminación en estos tiempos. También tiene otra siguiente pregunta que es ¿alguna vez habían escuchado sobre el prototipo de modelo de vapor? Ante esto, el 87.5% de las personas que respondieron dijeron que sí había escuchado de ello, lo cual nos demuestra que sí hay una cierta conciencia sobre este prototipo, que es una alternativa que va a ayudar en el futuro. Al final de nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que, ya que nuestro prototipo ha funcionado, puede ser de que si lo producimos a mayor escala, es decir, si lo introducimos a la sociedad como algo normal o común, es decir, que reclase los motores convencionales, puede ser que sea fundamental para el proceso de mitigación de la contaminación y va a ser muy importante para poder, para tener una mejor calidad de vida. Para finalizar nuestra exposición, podemos ir con las condiciones, la cual la primera es que hay que tener mucho cuidado al cortar las latas, ya que no podemos lacimar. Lo siguiente es tener cuidado al encender el alcohol, ya que al ser el alcohol un índice disframable, lo podemos quemar. La última es pedir a un adulto, para poder perforar la base de madera, para poder insertar los papeles de coco. Con nuestro proyecto, esperamos concientizar a toda la evaluación que vean. Asimismo, esperamos que sea de inspiración para más investigaciones sobre este tipo, y se toma una mayor conciencia sobre la contaminación en esos tiempos. Muchas gracias. Gracias.